Una eliminación y una salida inesperada, traerá como consecuencia, la entrada de dos nuevos participantes al reality. La Casa de los Famosos, dejó a todos con la boca abierta en el último capítulo, cuando Nathalie Humaña, una de las participantes, se despidió del programa tras ser eliminada por falta de votos de apoyo de los televidentes. La tensión subió cuando Nathalie y Melfi, se encontraron juntos, agarrados de la mano, esperando conocer quién sería el siguiente en abandonar la casa. Finalmente, fue Humaña quien tuvo que decir adiós, pero no sin antes compartir un emotivo beso y abrazo con Melfi. Sin embargo, la noche no terminó ahí. Antes de irse, Humaña nominó a Julotauro, calificándolo como, el cáncer de la casa. Como cualquier cáncer, hay que erradicarlo antes de que se expanda y afecte a los demás, expresó Nathalie Humaña. Por otro lado, fue una gran sorpresa entre las celebridades, y los televidentes, el retiro voluntario de uno de los participantes. Aunque por estos días el ambiente al interior del reality ha estado tranquilo, recientemente se dio un momento que dejó a muchos sorprendidos, como es la salida de uno de los concursantes, quien no sale eliminado, sino por decisión propia. Según se pudo ver en el capítulo de este domingo 24 de marzo, quien decidió abandonar la competencia fue Sebastián Gutiérrez, según dieron a conocer, por recomendación del Departamento de Psicología del programa. Cabe resaltar que aunque se conoció la salida de Sebastián, hasta el momento se desconoce quién ingresaría al formato en su reemplazo. Con su salida, en redes sociales se pudieron ver toda clase de reacciones, entre las que se destacan comentarios como, Sebas sos grande, corazón hermoso, hijo de Dios. Ánimo Sebas Dios es grande y sanará todo tu cuerpo. Él es demasiado bueno para ese reality. Primero la salud. Sebas un gran ser humano, con un corazón de oro. Que Dios te regale la sabiduría que necesitas siempre. Tú eres un guerrero. Palant eres maravilloso de los pocos hombres buenos que quedan. Solo quienes hemos vivido episodios de estrés, ansiedad y depresión entendemos que cuando a una persona le duele el alma, la mente y el corazón es difícil continuar por más que te lo digan, y sí. Efectivamente él estará mejor al lado de su familia, que lo recibirá con amor, respeto y solidaridad. Chicos, a partir de este momento, Sebastián ya no está en competencia. Y no está en competencia, porque es una decisión y una recomendación de la parte de psicología. ¿Estamos claros en eso? Otra de las sorpresas que se anunció recientemente desde el reality, es la llegada de nuevos habitantes a la casa estudio, quienes llegarían para darle un inesperado giro al juego. Así lo dieron a conocer desde el canal recientemente, cuando revelaron que el lunes 1 de abril, la casa de los famosos Colombia tendrá nuevos habitantes, que llegarán para darle un giro a la competencia. Desde actores hasta cantantes, deportistas y personalidades de las redes sociales, la diversidad de talentos y personalidades está lista para cautivar a la audiencia, mencionaron desde el canal RCN. Cabe resaltar que desde el programa no dieron información sobre quienes ingresarían, lo que se informaron, es que con la llegada de estos nuevos integrantes, los televidentes tendrá en sus manos la decisión de quién se quedará y quién saldrá. De este modo, al parecer, el programa abriría las votaciones para que los colombianos decidan a qué personas quieren ver dentro del reality, lo que cambiará el rumbo de la competencia. ¿Y tú, qué opinas de los últimos acontecimientos del reality? ¿Quién te gustaría que entrara a la casa? Cuéntanos. Gracias por preferir nuestro canal. Recuerda suscribirte y compartirlo.